¿Cuál es el propósito esta vez de esta conferencia? Bueno, es el desarrollo de un objetivo institucional plasmado en nuestro plan estratégico del cuatrenio 2012-2015. De los principales objetivos institucionales que tenemos a cumplir por todo el cuatrenio es sin lugar a dudas el ejercicio del control fiscal en defensa de los recursos naturales. A través de ese objetivo institucional, mediante diversas estrategias, lo estamos cumpliendo en el cuatrenio y es así como se determinó que en todas las auditorías, los procesos auditores que realice la Contraloría Municipal de Valle de Upar se evalúa el componente ambiental, ya como una parte importante y un recurso sumamente importante. Yo diría que incluso en oportunidades se torna más importante que el recurso financiero visto desde el punto de vista de que una entidad podría ser objeto de conductas de malversación de fondos y esa entidad podría recuperarse, pero de cara, por ejemplo, a secarse el río Guatapurí o el río Cesar no habría componente financiero, no habría recurso especializado, humano, que pudiera devolvernos el cauce. En esa medida se torna en muchas ocasiones la defensa del recurso natural como un componente obligatorio para las Contralorías Territoriales. En ese sentido, nosotros también estamos llevando desde el 2012 permanentes jornadas de capacitación sobre la problemática de los recursos naturales en el municipio a todas las instituciones educativas, no solo del sector oficial, sino del sector privado. Todas las hemos repasado en el 2012, en el 2013 y lo que llevamos del 2014. En consecuencia, para nosotros, es un objetivo sumamente importante, esta es una conferencia, realizamos un comité ambiental interinstitucional en donde tienen asiento todos los estamentos que por ley y por la Constitución les obliga a hacer la defensa de los recursos naturales y frente a la problemática álgida que atraviesan los nuestros, los de Valle de Upar, no podríamos tener otra respuesta que seguir ejerciendo el ejercicio, el control fiscal en defensa de los recursos naturales de nuestro municipio. Hoy tocamos un tema que es el tema de la problemática fitosanitaria que está a las portas de acabar con este recurso invaluable que es un patrimonio grande de todos los vallenatos que es la arbolización de Valle de Upar, frente a la espalda que le están dando los organismos, los funcionarios que detentan funciones específicas para defenderlo y para fomentarlo.